Bueno, primero que como cada 7 de octubre la ciudad de Paraná y toda la diócesis quiere celebrar la fiesta patronal. Lo hacemos este año en el contexto de los 200 años de la elevación de la villa del Paraná, teniendo en cuenta que la Virgen ya estaba presente desde 1730 en esta zona. Entonces, las actividades previstas comienzan el domingo, perdón, 6 de octubre con la marcha juvenil desde la parroquia San Miguel, terminando aquí en Catedral con la tradicional torta que se comparte en el patio de la Catedral. El 7, el mismo día de la celebración de la Virgen, las actividades centrales son por la tarde, a las 17.30 la procesión con la imagen histórica, después la Santa Misa que preside el Arzobispo y para finalizar la jornada la actuación de la banda de la Policía de Provincia. Hay dos misas también en horarios de la mañana. Sí, hay misas por ahí para las personas mayor o actividades en horas de la mañana, creo 9 y media y 11 de la mañana son los horarios, pero la convocatoria es para la tarde encontrarnos todos aquí en la plaza. Es un feriado municipal justamente el lunes. Sí, cada, digamos así, la legislación argentina otorga que en las ciudades donde se celebra el patrono o en la provincia, en el caso nuestro de San Miguel, se declare feriado. Entonces, nosotros convocamos a que ese día los comercios puedan cerrar sus puertas porque hay empleados que desean asistir a las celebraciones por la tarde y es una manera de adherirnos también a, no sólo a un sentir religioso, sino también a un hecho histórico de nuestra ciudad que nació bajo el amparo de la Virgen. Así que no sólo nos adherimos a algo de fe, sino que nos adherimos a algo histórico también. Gracias. 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 Gracias.